Música Entre el 80 y el 100% de los inconvenientes de gestión Tienen un origen en los inadecuados procesos de comunicación interna Y los grandes damnificados de estos problemas de comunicación Son el clima organizacional y el servicio al cliente No deje al azar a su empresa Menta Acuática, profesionales al servicio de sus oportunidades Tiene una solución innovadora Todo el área de comunicaciones al alcance freelance